En el laboratorio de Human Factors y User Experience consideramos que el usuario debe estar en el centro siempre de cualquier diseño tecnológico. Y es por eso que queremos contar con este usuario desde el principio de dicho diseño. A través de la neurociencia y el análisis de datos podemos medir la reacción de un usuario frente a un estímulo concreto. ¿Sabíais que el estado emocional de un usuario produce cambios en su cuerpo? Pues sí, estos cambios pueden ser por ejemplo en las ondas cerebrales, en el pulso o incluso en la dilatación de la pupila. Y se pueden medir a través de ciertos dispositivos y luego analizar. ¿Y qué conseguimos con este análisis? Pues por ejemplo que un robot adapte su comportamiento al estado emocional del operario. O que analizar la eficiencia de un sistema didáctico dependiendo de las zonas del cerebro que se han activado en el usuario. Incluso por segmentos poblacionales podríamos ver la reacción de dichos usuarios frente a la visualización de un audiovisual. Y también podemos ayudar a diseñar exposiciones dependiendo del flujo de los usuarios y de qué elementos de la exposición le han llamado más la atención. Con todo este análisis de las señales podemos conseguir determinar el nivel de estrés o de concentración o de fatiga de un usuario. Y así ayudar a diseñar mejores productos y más adaptados a su estado. ¿En qué ámbito se puede aplicar este tipo de tecnologías? Pues por ejemplo en la industria, en la formación, en la salud o incluso en el ámbito audiovisual. ¡Gracias!